¡Suscríbete al canal! Saqué 20 cosas creo yo importantes que podrían interesarles a ustedes Ahora claramente si no quieren spoilearse, si no han visto nada de esto y quieren esperarse a que salga el juego Les recomiendo que paren el video y se salgan, los amo mucho Ahora como les digo son 20 cosas completamente confirmadas por mi y enfocadas hacia Shadows of Evil Entonces empecemos Al parecer el mapa está fuertemente influenciado por Howard Lovecraft Un autor de ficción y terror el cual creó a una deidad llamada Tulu Que es como un pulpo con alas gigantesco mutante Muchas de las cosas en el mapa, tanto el modo bestia como la caja E incluso los enemigos parásitos están al parecer basados en sus historias y principalmente en esta deidad En algunos días les traeré un video explicando las relaciones entre el mapa de Shadows of Evil y las historias de Lovecraft Pero como les digo eso va a ser después Los caramelos cuestan 500 puntos y en la máquina solo te pueden salir uno de los 5 que elegiste al principio O sea en toda la partida vas a estar comprando los caramelos que tú quieras Pero solo te pueden aparecer de los 5 que tú elegiste al inicio de cada partida Shadow Man es lo que parece ser un hombre de traje con sombrero y aura morada Que aparece a lo largo del mapa en zonas inalcanzables por el personaje Simplemente está ahí viéndonos pero no interactúa o no podemos hacer algo con él O al menos hasta el momento no se ha descubierto nada por el estilo El nuevo modo de Afterlife, conocido en el juego como modo bestia Puede activarse 3 veces por ronda Y se activa mediante los pedestales que están a lo largo del mapa Presionando X en ellos Los pedestales tienen un tiempo de enfriamiento Y en el modo bestia podemos lanzar electricidad para activar generadores Encanchar a nuestros tentáculos, zombies O incluso romper estructuras como puertas y cajas para descubrir nuevos lugares o nuevos objetos Ahora sin Juggerog morimos de 3 golpes Como si tuvieras un mini Juggerog en Black Ops 2 El mapa es muy grande, de hecho es tan grande que pusieron Juggerog en dos localizaciones diferentes El arma inicial mejorada es el sucesor espiritual de Mustang y Sally Esta revolver una vez que es mejorada se convierte en Midwagon Que son revolvers duales que disparan granadas como ya dije en Mustang y Sally La Raygon aparece en este mapa Hay un tren al cual se puede modificar su destino Que puede viajar entre todas las zonas del mapa Hay alrededor de 5 o 6 zonas en Shadows of Evil Hay dos rondas especiales diferentes Tanto de parásitos como la que ya conocemos Tanto de un nuevo tipo de zombie o de parásito Que es como los Raps Estas bolas de multijugador que te persiguen hasta matarte La caja ahora es una combinación entre una caja normal y un pulpo azul En el mapa hay 4 rituales principales, uno por cada uno de los personajes Se necesitan los objetos personales de cada uno para poder ejecutarlo Como ya dije, hay 4 rituales, uno para cada personaje y en una localización específica Por ejemplo, el ritual del boxeador va a ser llevado a cabo encima del ring de box Hasta el momento hay 5 pers confirmados Quick Revive, Juggernaut, Stamin Up, Widow's Wine y Mule Kick Widow's Wine es un per que al parecer afecta tus granadas y createlarañas En las cuales los zombies caen atrapados, sufren daño Y una vez que mueren con el daño recibido Sueltan un power up en forma de araña El cual todavía desconocemos para que funcione En una zona del mapa solo accesible mediante el modo bestia Puedes abrir un portal hacia un lugar diferente Me gusta compararlo con Origins Así como abrimos un portal hacia el Crazy Place Aquí abrimos un portal hacia un lugar un poco extraño En donde aparecen estos zombies en bola Que les digo que se parecen a los raps de multijugador Una vez que acaba la partida Nos muestran una cinemática de un bosque Como si fuera el outro Como diciéndonos algo tiene que ver el próximo mapa con este bosque El monstruo gigante que conocemos Que nos han mostrado en los trailers Es como Brutus Aparece a la mitad de ronda Y nos va a estar persiguiendo por todo el mapa Hay guardianes que prácticamente son los sucesores espirituales De las brujas de Buried Que protegen los lugares u objetos relacionados con los rituales Los crawlers regresan Ustedes dirán siempre ha habido crawlers Si, pero si recuerdan en Black Ops 2 hubo un parche El cual si tu dejabas un crawler Este crawler eventualmente se iba a desangrar Ya no, ahora los crawlers pueden reaparecer Después de cierto tiempo Pero no van a morir hasta que tu los mates Existe una relación Al menos directa por el momento Entre Moe of the Dead y Shadows of Evil Y es el poster de Escape from the Tomb Este poster se puede encontrar Tanto en las celdas de Moe of the Dead Como en varias paredes E incluso en un letrero de Shadows of Evil Y por el momento sería todo señores Estas son las 20 cosas que he logrado sacar De los gameplays que he visto Me imagino que van a seguir filtrándose cosas Entonces intentaré hacer un recopilatorio diferente Si es que descubren algo más Eso sería todo por este video señores Así que esperen después Como ya les dije Un video explicando la relación Entre las historias de Lovecraft Y Shadows of Evil Gracias por ver este video señores Cuídense mucho Nos vemos después Adiós Gracias por ver este videoequip ¡Sug artículos! ¡Señores un poder de este video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.